Cuórum. Hay cuórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana subsecretaria, sirva se dar lectura del acta de la sesión ordinaria del día martes 30 de mayo de 2023. Acta número 28. Previo anuncio de secretaría de la existencia del cuórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la segunda vicepresidenta diputada América Pérez, la secretaria Rosalba Gil Pacheco, la subsecretaria María Alejandra Hernández, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria del día jueves 25 de mayo de 2023. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Posteriormente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a las diputadas y los diputados suplentes indicados en lista anexa. Segundo, comunicación suscrita por el diputado Rígel Sergen, presidente de la Comisión Especial para el Proceso de Estudio de la Reforma de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, mediante la cual remitió el proyecto de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat y solicitó la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. Sometida a votación, resultó aprobada. Seguidamente, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información a las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Primer punto del orden del día. Proyecto de acuerdo sobre la visita oficial del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a la República Federativa de Brasil. El presidente otorgó el derecho de palabra a los diputados Alexis Ortiles y José Gregorio Correa. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. Punto número dos del orden del día. Proyecto de acuerdo en salutación al pueblo turco por la victoria obtenida en las elecciones presidenciales y parlamentarias realizadas el pasado 28 de mayo de 2023. El presidente otorgó el derecho de palabra a los diputados Anwar Yunez Mali y Luis Augusto Romero. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. Tercero. Primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat. El presidente otorgó el derecho de palabra a los diputados Rígel Sergen y Luis Eduardo Martínez. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. El presidente señaló que agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Esto es el acto, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados de la Asamblea Nacional que estén de acuerdo con el proyecto de acta presentado, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobada. Ciudadana secretaria, sírvanse por favor de dar lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Esto es el acto, ciudadano presidente. En cuenta, siguiente. Cuenta número dos, comunicación suscrita por el diputado Juan Carlos Alemán Pérez, presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación, mediante la cual remite el proyecto de ley de reforma de la Ley de Comunicación del Poder Popular, acompañado de su correspondiente exposición de motivos a los efectos de su primera discusión de conformidad con lo establecido en el artículo 103 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional. Esto es el acto, ciudadano presidente. En cuenta, siguiente. Es todo en la cuenta, presidente. Bien, vamos a abrir un espacio para intervenciones de las diputadas y de los diputados, derechos de palabras, opiniones e intervenciones. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Fran Silvis del Valle Martínez. Micrófono para la diputada, por favor. Buenas tardes, gracias, presidente. Saludos a nuestra directiva de la Asamblea Nacional, a nuestros colegas diputados y diputadas de esta Asamblea, pero en especial a nuestro pueblo venezolano y al pueblo de Sucre, quien hoy pues toma la palabra a través de este espacio para hablarles de un hombre, de un cumanés, de un joven que entregó la vida por la gesta libertaria. Y fue aquel Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá, quien hace 193 años, aquel 4 de junio de 1830, fue asesinado en la selva de Berruecos por la oligarquía. Decía Bolívar, recordando, cuando se enteró del asesinato de Sucre, lo recordaba. Y decía, la bala cruel que le hirió el corazón, mató a Colombia y me quitó la vida. Y le quitó la vida. Como soldado fuiste la victoria, como magistrado de la justicia, como ciudadano del patriotismo, como vencedor de la clemencia, con su lealtad, pero además por aquel joven que apenas con 15 años ya era subteniente. A los 17, inspirado en las bases de la independencia de Francisco de Miranda, se fue a Chacachacare, junto a Bermúdez, junto a Piar. Y además, luego, a los 18 años, fue ascendido a capitán. A los 21, coronel y a los 22 fue nombrado comandante del ejército en Cumaná. A los 24 años, fue el corredactor del tratado de amnisticio. Y además, del tratado de regularización de las guerras. Recordamos a Antonio José de Sucre como un hombre fiel, leal, diplomático, militar, estratega, héroe de las glorias de Ayacucho, que además, con él, también héroe de Pichincha. Antonio José de Sucre, quien fue asesinado por la oligarquía colombiana, fue emboscado, y además de ello, en el tiempo, la historia, trataron de desaparecer sus documentos. Desde Cumaná, tenemos una particular experiencia. Desde el Estado Sucre, que la juventud se ha sumado a la investigación de nuestro héroe epónimo, ha sido la experiencia de que todos los historiadores y los cronistas de la ciudad han tenido muy difícil el encontrar documentos. Bobes, cuando tomó Cumaná, también trató de desaparecer. Le hicieron maldad a parte de su familia. Así actúa la oligarquía. Son otros tiempos, aquellos a los de hoy, pero con las mismas acciones de la maldad oligarca. Y en el canto de Alí Primera, quiero recordar a Antonio José de Sucre, cuando decía nuestro cantautor, Sucre, cuando supe que estuviste en Ayacucho. Con tu espada y tu valor, iba destrozando sendas que tenía el Ecuador. Y tu amistad y tu nobleza hizo menor la tristeza de nuestro libertador. Pero en berruecoso un día, afinó la puntería, escondida la traición. Todavía no te vengamos, pero el pueblo va trochando en busca de la canción. Que se eleve victoriosa, como hermosa mariposa convertida en tricolor. Que viva Antonio José de Sucre, que viva el gran mariscal de Ayacucho, el Abel de América, el diplomático, el justo, el ejemplo de derechos humanos que unía nuestras fuerzas independentistas, libertador junto a Bolívar, de toda la gesta heroica de América del Sur. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Asamblea Nacional. Gracias, Diputada. Dejo en el derecho de palabra al Diputado Carlos Mogollón. Saludos, Presidente, compañeros. Pedimos este derecho de palabra para conmemorar hoy nueve años de la creación del programa social de las bases de misiones, que se celebra esta semana, obra y genio del Presidente Nicolás Maduro. Las bases de misiones nacen en el año 2014, mientras en la ONU se discutían distintas agendas, los objetivos del milenio que luego mutaron a la agenda 30-30. En Venezuela, el fascismo atacaba al pueblo una vez más. Recordemos el nombre de Elvis Duran. Elvis Duran, un motorizado que iba hacia su casa y una guaya asesina. Acabó con su vida, y así decenas. La respuesta del Presidente Nicolás Maduro ante esta barbarie fue la creación de las bases de misiones como la propuesta venezolana para la erradicación de la pobreza extrema. En el año 2015 surge el fatídico decreto de Obama, y fue en las bases de misiones donde el pueblo más humilde de Venezuela se concentraba a firmar, a manifestar sus rechazos ante estas medidas que sabía que afectaban su libertad, su soberanía, y que le afectarían su vida. Seguía las bases de misiones que constituían como centros logísticos de concentración de las políticas sociales, donde se concentraban las políticas sociales en materia de educación, de salud, de alimentación, y se protegía a los más vulnerables. En el año 2017, nuevamente, el fascismo ataca al pueblo venezolano, tiene unos picos de violencia. Recordábamos aquí a pocas cuadras del semiciclo, el señor Amelia Carrillo, se dirigía a una concentración y de un botellazo le cegaron la vida, y así decenas y decenas de venezolanos. En ese año, el presidente Nicolás Maduro decide profundizar el programa de bases de misiones y llevarlo más allá de los mil segmentos censales iniciales, donde inició, y se expande por todo el país con un crecimiento importante, para proteger todavía a las poblaciones más vulnerables, o las que se habían visto más afectadas por las medidas coercitivas unilaterales, que ya comenzaban a ser mellas en el pueblo venezolano. En el año 2018 ocurre el magnicidio, el intento de magnicidio contra nuestro presidente. Sin embargo, la respuesta fue la creación de la Fundación Bases de Misiones y hacer un esfuerzo por llevar las bases de misiones a más de 1.500 en aquel entonces. Ante cada ataque de la barbarie, el presidente Nicolás siempre eligió el amor. Y ese amor, que en un principio fue para proteger, fue para superar la pobreza, después fue para proteger, para resistir, se transformó en organización, se transformó en lucha, y las bases de misiones pasaron de ser centros logísticos a ser centros de organización del pueblo, para la construcción de un mundo distinto, para garantizar el acceso a los derechos sociales de todo el pueblo. Y hoy en día no solo son la propuesta para superar la pobreza, son la propuesta de la revolución bolivariana para acceder a los derechos sociales, para garantizar que la salud, la educación, la alimentación, sean derechos universales y a las que todos, sin ninguna discriminación, tengamos acceso. Hoy en día, nueve años después, en estos nueve años de lucha, podemos decir que las bases de misiones protegen a 2.947.168 familias en el territorio nacional. Podemos decir que están organizadas 1.881 bases de misiones con sus direcciones colectivas en cada uno de los sectores más vulnerables del territorio nacional. Pero también podemos decir con orgullo que son bastiones de defensa de la dignidad, que son bastiones de defensa de la soberanía, que son bastiones de defensa de la revolución. Entonces, aprovechamos esta oportunidad, este día, para darles a esta Asamblea Nacional un saludo y un reconocimiento a todos aquellos hombres y mujeres que se dedican a la protección social, a todos aquellos que usan y dedican su tiempo para proteger a otros, para garantizar que todos tengan alimentación, salud y educación. Que este programa se profundice. Ayer el presidente anunciaba que iba hacia las 2.500 bases de misiones y que este programa siga construyendo la esperanza. Y en palabras de Cortázar, la esperanza es el único sentimiento que nos pertenece. Lo construimos entre todos. Y cada uno de los misioneros y misioneras que están en esas bases son constructores de la esperanza. La esperanza que no es otra cosa que la vida misma defendiéndose. Muchas gracias. Gracias, diputado. Dejo en la derecha de palabra al diputado Ramón Lobo. Buenas tardes, presidente y al resto de los compañeros diputados. Quisimos tomar la palabra en nombre del Grupo Parlamentario de Amistad Venezuela, la India, para manifestar y compartir con Cristo este espacio y ver acciones posteriores nuestra solidaridad y hermandad con el pueblo de la India, que lamentablemente días atrás hubo un percance a nivel ferroviario que dejó más de 300 muertos y alrededor de 1.000 heridos. Como nosotros sabemos, la India, población o espacio más poblado en la actualidad en el mundo, su principal medio de comunicación, el perroviario, y precisamente está dirigido hacia los sectores más vulnerables. De allí, con el gentilicio que caracteriza a la revolución bolivariana, queremos manifestar en este espacio del Grupo Parlamentario, reiterar nuestros lazos de amistad, pero también manifestar nuestra solidaridad en estos momentos difíciles, complicados, que vive el sector o el Estado de Odicha, donde se presentó tal circunstancia. Es todo, presidente. Muchas gracias. Diputado, sumamos nuestra voz y nuestra palabra de condolencia y nuestro abrazo para el pueblo y el gobierno de la India, frente al desastre ocurrido que ha señalado el presidente del Grupo Amistad Parlamentario, India-Venezuela, el diputado Ramón López. Dejo en el derecho de palabra al diputado Leonardo Alfredo Montezuma. Micrófono para el diputado, por favor. Un saludo, un saludo directivo al presidente del doctor Jorge Rodríguez, nuestro primer vicepresidente, Pedro Infante, nuestra segunda vicepresidente, hermana Jóez, la señora Pérez, nuestra secretaria de Salma Gil. Hoy, un orgullo para mí como diputado de esta honraula Asamblea Nacional, compañeros, compañeras, de expresar hoy, en alegría, nuestra celebración por los 274 años que se celebra en nuestros diablos, las santas de diario. Para el pueblo de Miranda, un gran orgullo, para el pueblo de Venezuela, poder estar hoy, desde este foro de discusión política más importante que tiene Venezuela, nuestra patria, poder expresar nuestro sentimiento, nuestro agrado, porque se celebra estas hermosas danzas. Debo decirlo, que estas danzas que se celebran en la localidad de Llares, San Francisco de Llares, son de importancia, de gran importancia para nuestro pueblo y locales del pueblo. Son reconocidas, además, por UNESCO en el 2012, como patrimonio inmaterial y cultural de nuestra humanidad. Para nosotros, los vecinos, esos diablos de Llares que aprendimos nosotros a hacer las máscaras desde niños, son, sin lugar a dudas, cada lanza refleja la victoria del bien sobre el mal. Con esa fuerza le decimos, viva la patria, que viva nuestra Asamblea Nacional y que siempre reine el bien sobre el mal. Viva la patria. Gracias, diputada. Nadie más, no tengo derecho de palabra. Se va a cerrar. Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, sirve de dar lectura a la propuesta de orden del día de hoy. Punto número uno. Proyecto de acuerdo en respaldo a las visitas oficiales del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a la República de Turquille y al Reino de Arabia Saudita. Punto número dos. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar al ciudadano Orlando Miguel Maneiro Gaspar como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Cuba, de conformidad con lo previsto en los artículos 187, numeral 14, y 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorarios diputados que estén dispuestos a aprobar el proyecto de orden del día presentado, sirvense a manifestarlo con la ciudad de costumbre. Queda aprobado. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo en respaldo a las visitas oficiales del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a la República de Turquille y al Reino de Arabia Saudita. Esto es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Le voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Miguel Pérez Abad. Policita a la tribuna de oradores que le conceden. Buenas tardes. Miembro de la Junta Directiva, doctor Jorge Rodríguez, diputado y miembro de esta importante Asamblea Nacional. Diputadas y diputadas. Alerta. Bueno, primero quiero agradecer esta oportunidad de irme al país y a partir del Instituto Medio de Comunicación. y referirme a esta importante gira internacional que acaba de culminar el presidente Nicolás Maduro. Como todos ustedes saben, el gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro y del presidente Hugo Chávez desde el principio ha apostado a un mundo pluripolar por el respeto al derecho internacional y a la autodeterminación de los pueblos. La más reciente gira del presidente Nicolás Maduro Turquillén y Arabia Saudita responden en el sentido macro y geopolítico a estos principios. Nuestra patria, en medio del asedio de las medidas coercitivas y unilaterales más feroces emprendidas por el gobierno de los Estados Unidos y los países de la Unión Europea ha contado con la solidaridad y la hermandad del pueblo de Turquillén y su presidente recién electo, Recep Tayyip Erdogan. Con Arabia Saudita se abre un camino en la misma dirección, la cooperación, la complementación, las alianzas e intercambios en el ámbito político, económico, social, comercial. Y estamos muy seguros que pronto el fortalecimiento de los lazos bilaterales entre Venezuela y Arabia Saudita rendirán sus frutos en beneficio de nuestro pueblo. Arabia Saudita tiene un peso fundamental en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, por lo tanto juega un rol importante en la búsqueda de oportunidades e inversión no solamente para la industria petrolera nacional, sino también para otros sectores de la economía venezolana. En el caso de Turquillén ya es posible mostrar resultados de esa alianza entre Venezuela y el hermano país. Para el año 2019, el intercambio comercial entre ambas naciones era de aproximadamente 150 millones de dólares. Para finales del año 2022, el intercambio llegó a 1.200 millones de dólares. Sin embargo, lo que hemos mirado es que el crecimiento de este intercambio entre ambas naciones pudiera llegar a finales del año 2024 a 5.000 millones de dólares. Si las propuestas que están analizando, entre ellas la ley, el acuerdo de intercambio y protección de inversiones que ambos países están analizando, logra firmarse, lo que daría mayores garantías a las inversiones turcas en Venezuela. Es importante destacar que gracias a la valentía y determinación de Turquillén, de su gobierno, Venezuela logró mitigar en momentos críticos los efectos perversos del bloqueo, desde alimentos y productos de higiene personal hasta metales ferrosos electrodomésticos permitieron un intercambio que mantuvo la economía a flote. Así que yo pido un fuerte aplauso y reconocimiento al pueblo turco. Turquillén tiene una importancia geopolítica indiscutible. Es un país transcontinental con influencia en la zona comprendida entre la Unión Europea al oeste, Asia Central hacia el este, Rusia hacia el norte y Oriente Próximo hacia el sur. Es importante destacar que Turquía está entre las primeras 25 economías más grandes del planeta, medida desde su Producto Interno Bruto que el año pasado alcanzó nada más que 901.000 millones de dólares. Por su parte, Arabia Saudita ocupa el décimo octavo lugar dentro del ranking de las economías del mundo también por su Producto Interno Bruto que es una nación hermana con política exterior soberana e independiente que tiene mucho que sumar y aportar a la construcción de la nueva geometría del poder. La reciente visita del presidente Maduro a Turquía y Arabia Saudita y también a Brasil suman todos pasos gigantes hacia la consolidación de un mundo sin imperio. Desde el Parlamento venezolano debemos respaldar plenamente esta gira internacional de nuestro jefe de Estado. Cito unas palabras del embajador Moncada aquí en el 22 de mayo. Él decía algo como debemos trabajar por la conformación de un espacio internacional libre de medidas coercitivas, un espacio internacional donde esas sanciones no actúen, un espacio de libertad económica legal entre todos los países que quieren ejercer su derecho de manera legal insiste al comercio, a las transacciones financieras, a la cooperación y a la solidaridad. Y para finalizar quiero reivindicar las palabras de nuestro presidente Nicolás Maduro cuando señaló recientemente si es posible un mundo mejor de encuentro y respeto al derecho soberano de los pueblos a ser libres e independientes un mundo sin imperios sin hegemonismos sin amos. Desde Venezuela y desde este Parlamento apostamos por este camino el camino de la libertad plena de las naciones. Muchas gracias. Bueno, ahora le damos a la Secretaría para que le dé la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias diputado Pérez Abad por favor ciudadana secretaria se da lectura al proyecto de acuerdo acuerdo en respaldo a las visitas oficiales del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros a la República de Turquille y al Reino de Arabia Saudita considerando que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros emprendió una gira presidencial por varias naciones en cumplimiento de la agenda de trabajo internacional visitando principalmente la República de Turquille donde hizo acto de presencia en la ceremonia de toma de posesión del reelecto presidente Recep Tayyip Erdogan afianzando de esta manera los lazos de hermandad y cooperación que existen entre ambas naciones considerando que este 4 de junio el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros en el marco de la agenda de trabajo internacional arribó a la ciudad de Yida donde fue recibido por su alteza real príncipe heredero y primer ministro Mohamed Bin Salman en su visita oficial al Reino de Arabia Saudita con la finalidad de consolidar y fortalecer las relaciones políticas diplomáticas y energéticas entre ambas naciones como aliados estratégicos de la organización de países exportadores de petróleo en favor de garantizar el desarrollo de relaciones basadas en el respeto la cooperación y la solidaridad mutua considerando que esta gira oficial desarrollada por el Ejecutivo Nacional encabezada por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros así como representantes de otros poderes públicos del Estado representó la voluntad del pueblo venezolano y el gobierno bolivariano de fortalecer los lazos de hermandad y amistad con las naciones del mundo continuando el legado histórico de la diplomacia de paz y de los pueblos heredada por el presidente Hugo Chávez para la consolidación de un mundo multicéntrico y pluripolar acuerda primero respaldar la gira oficial desarrollada por parte del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros a la República de Turquille y al Reino de Arabia Saudita con el objetivo de fortalecer las relaciones diplomáticas y alcanzar satisfactorios acuerdos para el desarrollo de las naciones y el bienestar de los pueblos segundo continuar el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas manteniendo la diplomacia de paz y la diplomacia de los pueblos como legado histórico del comandante eterno Hugo Chávez para garantizar el desarrollo y bienestar de las naciones actuando bajo los principios de respeto solidaridad no injerencia y autodeterminación de los pueblos tercero publicar el presente acuerdo en la caseta oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado estrellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los ocho días del mes de junio de 2023 año 213 de la Independencia 164 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana esto ciudadano presidente no solo hay pequeña observación que en la lectura secretaria señaló en el último párrafo de los considerandos heredado por el presidente Hugo Chávez y el artículo correcto hoy es heredada del heredada del presidente Hugo Chávez para la consolidación de un mundo multicéntrico y pluripolar le darán el derecho de palabra al diputado Oscar Rondero si presidente nosotros desde la alianza democrática vamos a sumar nuestros votos de apoyo a este proyecto de acuerdo que celebra la visita al presidente Maduro a la República de Turquille y al Reino de Arabia Saudita decimos además que esta visita se inscribe en el proceso de normalización de Venezuela en el entorno internacional es el reconocimiento al único gobierno que existe en Venezuela y es el reconocimiento que en Venezuela hay una sola asamblea nacional y un solo gobierno que hoy es capaz de estar frente al mundo dando la cara y presentándolo y presentando a Venezuela como un país al que cualquier ciudadano del mundo puede venir esta visita del presidente Maduro se vio antecedida por la reunión de presidentes de América del Sur en la ciudad de Brasil y recibiendo una invitación del presidente Lula donde por encima de las diferencias ideológicas hay un reconocimiento al gobierno de Venezuela al pueblo venezolano y a su democracia que se ejerce plenamente dentro del territorio nacional y que aquí se acabó cualquier expectativa de Puerto a la que hay un solo gobierno y en ese esquema se inscribe este nuevo planteamiento la potencial incorporación de Venezuela a los BRICS ya hoy los países emergentes son el 42% del Producto Interno Bruto ya no hay ningún hegemón mundial Estados Unidos y Europa apenas alcanzan el mismo 42% que los países emergentes estamos aportando al Producto Interno Bruto Mundial en consecuencia es necesario un nuevo planteamiento de la geopolítica es necesario señalar que la solidaridad de Turquía en el peor momento de la pandemia con la posibilidad de acompañarnos en el abastecimiento de alimentos con la conectividad aérea es un reconocimiento que hay que hacer al pueblo turco y que se lo hace el presidente Maduro en el momento que acude a la toma de protección de su presidente igualmente con el reino de Arabia Saudita hay antecedentes somos socios fundadores de la OPEP es Arabia Saudita quien fuera el primer productor de petróleo del mundo antes de que apareciera el petróleo de esquisto que es un petróleo que le hace daño al ambiente que produce un retroceso y es Arabia Saudita nuestro socio fundador de la OPEP con quien tenemos una relación de larga data cuando nos acompañamos en la fundación de la OPEP y movimos el tablero por relación a que se viera hacia los países productores de petróleo como países libres que no teníamos por qué someternos a las iniciativas del mercado impuestas desde los gemones del mundo en consecuencia presidente hay que celebrar el proceso de reinserción de Venezuela en el contexto internacional ojalá pudiera el presidente Maduro también estar en la próxima cumbre Unión Europea que se va a producir en el mes de julio en la ciudad de Bruselas y así Venezuela avanza y cada día se reconoce mucho más en el mundo es todo señor presidente gracias diputado nadie más anotado en el derecho de palabra se va a cerrar se cierra en consideración las diputadas y diputados que estén de acuerdo en apoyar el proyecto presentado en respaldo a las visitas oficiales del presidente constitucional de la república olivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros a la república de Turquía y al reino de Arabia Saudita sírvanse a manifestarlo con la ciudad de costumbre queda aprobado por unanimidad siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número dos considerar el informe presentado por la comisión permanente de política exterior soberanía e integración mediante la cual se autoriza el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela para designar al ciudadano Orlando Miguel Maneiro Gaspar como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de Venezuela ante la república de Cuba de conformidad con lo previsto en los artículos 187 número 14 y 236 número 15 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela esto se da no presidente gracias secretaria voy a dejar el derecho de palabra al diputado Edgardo Ramírez buenas tardes queridos y queridas compatriotas compañero Pedro Infante primer vicepresidente compañera América segunda vicepresidente y Jorge Rodríguez presidente de la asamblea nacional la comisión de política exterior soberanía e integración recibió la designación del comandante presidente Nicolás Maduro Mora designar el embajador de la república bolivariana de Venezuela en la república de Cuba tiene un significado histórico tiene un significado potencialmente de hermandad y de solidaridad y esta vez la responsabilidad de nuestro embajador el almirante Orlando Miguel Maneiro Gaspar podemos decir que se inscribe en la fundamentación esa máxima bolivariana de la unión cívico-militar un hombre de la armada bolivariana un almirante que en otrora tiempo fue decán del comandante presidente Hugo Chávez Fría igualmente asumió la responsabilidad de agregado naval en la agreduría de defensa de Venezuela en la república de México igualmente es un hombre que asumió las responsabilidades en el ministerio de agricultura en el ministerio de pesca y acultura designado por el presidente Nicolás Maduro pero un hombre que también estuvo al frente como comandante general de la armada bolivariana esa herencia histórica del generalísimo Francisco de Miranda hoy este hombre de nuestras fuerzas armadas nacional estará presente en Cuba asumiendo la responsabilidad como embajador y nosotros y nosotras igualmente estamos perfectamente a sabienda de que esta responsabilidad está en buenas manos estamos en un compañero que sabe asumir su compromiso en favor de la patria él en su presentación en la comisión de política exterior razonó y fundamentó algunos elementos esenciales y solo voy a desarrollar tres en primer lugar fortalecer las relaciones con el cuerpo diplomático del grupo de países de América Latina y el Caribe y de la asociación de estados del Caribe creo que eso es fundamental en estos tiempos porque si en algo nos parece los cubanos y los venezolanos es que somos naciones y pueblos que estamos resistiendo un bloqueo criminal del imperialismo yanqui y esto indudablemente nos unifica nos fortalece y consalida nuestros planes de trabajo conjunto en segundo término quisiera fundamentar lo que es el acompañamiento el seguimiento y control de lo que significan los acuerdos entre los estados de Cuba y Venezuela en materia de la salud de la educación de la solidaridad y muy importante en materia de la ciencia la tecnología y la innovación soberana como un patrimonio esencial para derrotar el bloqueo criminal del imperialismo finalmente creo que es importante estar nosotros en este nombramiento respaldándolo porque creemos que lo importante de estas relaciones de Cuba y Venezuela son relaciones históricas relaciones que tienen un tiempo histórico de mucha fuerza espiritual y allí sobre todo lo más contemporáneo lo que fue la amistad infinita el valor infinito la virtud infinita de los comandantes Fidel Castro Ruz y el comandante Hugo Chávez Frías así que compañero compañero embajador Orlando Miguel Manuel Gaspar hombre de la mar marinero de la fuerza histórica de Francisco de Miranda hombre de la mar a una isla libre y soberana como Cuba viva Cuba viva Venezuela venceremos doctor aquí además no todo no tengo esta palabra en consideración Las honorables diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar la autorización del nombramiento del ciudadano Orlando Miguel Maneiro Gaspar como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Cuba, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado, se declara aprobada la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y se remite esta autorización a la Gaceta Oficial de Venezuela a los fines de su publicación y solicito a la Secretaría, sírvase, informar y notificar al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Agotada la agenda del día, señor presidente. Agotada la materia, se levanta la sesión y se convoca para la próxima sesión ordinaria el próximo día martes a las 2 y 30 de la tarde. Un abrazo a todas y a todos. Gracias. 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 Contó con los derechos de palabra otorgado al diputado Edgardo Ramírez, siendo aprobado por unanimidad. De esta manera despedimos este espacio, retornando el pase a nuestra programación habitual, invitando a todas y a todos a mantenerse en nuestra sintonía, no sin antes recordarles que la información parlamentaria de primera mano la consigue por acá, por ANTV, tu canal al Parlamento. Muy buenas tardes.